Llevo tantas penas en el alma Que al mirarte a ti nunca pensé Que un día al fin otra vez volé En un nuevo amor mi fe Aunque la parte con el precio de mi vida Aunque comprendas lo que tengo que subir Puedo jurar que tú serás mi consentida Y te harás quiero tanto como a mí Haz que contigo mi calvario se haga santo Ya no me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin de ses cansan de tantos No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás Si no nos vieron nada